muy buenas tardes mi gente hermosa como están el día de hoy espero que tengan una feliz navidad que se la pasen bien con sus seres queridos que coman mucho que coman rico y que no les haga falta nada yo por lo pronto aquí sigo en la tienda de cbs voy a realizarme esta oferta de gasta 20 y nos regresan 5 en un extra box me voy a llevar estas que tienen el precio 15 99 ya que para estas tengo este cupón de 4 of en 20 me voy a agregar estas de 4 99 y también me voy a agregar estas que están por 8 49 esta compra la voy a estar pagando con una tarjeta de bota de 24 dólares así es que voy a estar agregándome estas también que tienen precio 479 compra uno y el otro gratis para este tengo este cupón de aquí tengo un total de 34 26 en cupones tengo 5 50 que está mi recibo ahí están los cupones me toca pagar 28 76 estoy agregando 24 dólares en tarjeta de bota dejándome un total a pagar 44 76 de mi bolsa pero me regresan 5 dólares lo siguiente me voy a estar llevando van a ser estos que tienen el precio 7 29 para esto yo voy a estar pagando con una tarjeta de bota de 25 75 me voy a estar agregando ya que estos tienen el 75% de descuento están a un dólar y 82 centavos así es que me voy a agregar unos cuantos porque realmente esto yo nunca los agarró aquí en la tienda de cv es en oferta los siguientes que me voy a llevar van a ser estos que tienen el precio 5 99 pues también están al 75 por ciento de descuento estos tienen el precio de un dólar y 49 centavos así es que vámonos también los siguientes van a ser estas pastas de 6 dólares y 49 centavos esta la voy a estar escaneando estas tienen el precio de un dólar y 62 centavos de un dólar y 62 centavos así es que me voy a agregar 4 en el siguiente que me voy a llevar va a ser este que tiene el precio 6 19 también vamos a escanear lo esta están por un dólar y 54 centavos en esta compra yo tengo un total de 102 con 45 centavos pero como tienen el 75 por ciento así es que me está descontando 76 dólares y 83 centavos dejándome un total a pagar por 25 56 que está mi recibo ahí está mi tarjeta de vota me estuvo descontando 25 75 yo estuve pagando un dólar y 79 de mi bolsa en esta compra voy a estar utilizando una tarjeta de 24 dólares de vota me voy a realizar esta oferta de gasta 30 nos regresan 10 dólares en un extra box para este tenemos cupón de 3 dólares en la aplicación el siguiente va a ser este de 12 99 cupón de 3 dólares el siguiente este de 5 49 para este tenemos cupón de un dólar en la aplicación y aquí completo mis 30 aquí tengo un total de 31 47 en cupones tengo 7 dólares dejando mientras tal a pagar 24 47 aquí está mi recibo hasta mi tarjeta de bota de 24 dólares y me regresan 10 dólares dejándome esta compra al final por 14 dólares y 47 centavos bueno mi gente hermosa si usted no se ha bajado la aplicación de bota la invito a que se la baje porque como puede ver yo aquí estoy pagando 69 dólares y 75 centavos en tarjetas de bota nadie nos da ese dinero más que bota por escanear recibos la invito a que se la baje y empiece a escanear todo el recibo que usted obtenga de sus compras y verá que como va acumulando el dinerito para que después se haga una compra grande como la mía y no se le olvide si estos vídeos son de su ayuda a prender la campanita de notificaciones suscribirse dejarme un dedito arriba para que les indique cada vez que suba un vídeo nuevo nos vemos en el próximo vídeo